El 20 El 24 no venido El 24 no venido yo lo digo será la reina, la virreina, la princesa y evadora de ustedes han elegido a una de ellas para que sea la reina de nuestras fiestas patronales y la princesa y evadora pero con el siguiente procedimiento, para que sea el destino y nos peguen a la compañera y el destino 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 y el dest ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Bajámos la música! Así que OrמAnton es Jehová ¡La nombre decía Jehová 10 mil pesos ...para que ganes, aquí no hay empate hoy ¡Gracias! ¡Gracias! Todas tuvieron la oportunidad de vender boletas, todas sin excepción, pero aquí cada boleta equivale a un punto, aquí es por puntuación, no por el que venda más dinero, puntuación. Se está preparando para que el próximo año aquí se organice un concurso con preguntas para que se eviten algunos comentarios de que Fulano...